El Señor es mi luz y mi maldad El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz, a quien te me dé ¿Quién me hará temprar? Tu muñeco, un trajido antiguo A mi gato, que es en su casa Cosa de la locura del pez En su casa, que es en su casa El Señor es mi luz y mi maldad El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz, a quien te me dé ¿Quién me hará temprar? ¿Quién me hará temprar? No me tocas tu voz, al Señor La defensa de mi vida El Señor es mi luz, a quien te me dé ¿Quién me hará temprar? El Señor es mi luz, a quien te me dé ¿Quién me hará temprar? El Señor es mi luz, a quien te me dé ¿Quién me hará temprar? Si yo no tengo amor, nada soy Señor ¿Ves? Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es competido El amor es servicial El amor no tiene fin El amor es DJ El amor no tiene fin ¿Quién le haá temprar? Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor porque ha venido, el amor no es desorden El amor es egoísta, el amor porque es pobre Si yo no tengo amor, yo nada no enseño Si yo no tengo amor, yo nada no enseño El amor disculpa todo, el amor es cariño No se alega de lo injusto, solo no sé la verdad Si yo no tengo amor, yo nada no enseño Si yo no tengo amor, yo nada no enseño Si yo no tengo amor, yo nada no enseño El amor todo lo enseño, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada no enseño Si yo no tengo amor, yo nada no enseño El amor es algo eterno, nunca nunca pasará Si yo no tengo amor, yo nada no enseño Y yo no tengo amor, llorarán al Señor.